J. Álvarez Tengo tu aroma grabado en mi piel ¿Por qué te deseo? Tú lo sabes bien Te acuerdo como te deslizabas Cerca de mi oído hablaba Es que tu imagen de mi mente nunca se fue Tengo tu aroma grabado en mi piel ¿Qué te deseo? Tú lo sabes bien Te acuerdo como te deslizabas Cerca de mi oído hablaba Es que tu imagen de mi mente nunca se fue Nunca se fue Noche tras noche pensando en ti Y yo sé que tú sientes lo mismo por mí Te he buscado en otra boca y otro cuerpo Pero todavía no te encuentro Aquel motel fue testigo De como lo hicimos De como aquella noche nos prendimos Enciéndolo Enciéndolo Sin ningún tipo de compromiso Acuérdate Como yo te lo hago Nadie te lo va a hacer Recuerda que Que yo fui el primero que hizo conocerte Acuérdate Que yo tengo tu aroma grabado en mi piel Que te deseo tú lo sabes bien Me acuerdo Me acuerdo como te deslizabas Que cerca de mi oído hablabas Es que tu imagen de mi mente nunca se fue Nunca se fue Nunca se fue De cualquier manera La noche entera Sin miedo hazlo como sea Acuérdate Acuérdate Como yo te lo hago Nadie te lo va a hacer Recuerda que Que yo fui el primero que hizo conocerte Acuérdate Como yo te lo hago Nadie te lo va a hacer Recuerda que Que yo fui el primero que hizo conocerte Yo tengo tu aroma grabado en mi piel Que te deseo tú lo sabes bien Me acuerdo como te deslizabas Que cerca de mi oído hablabas Es que la imagen de mi mente nunca se fue Nunca se fue No